del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo le va Raúl, Vanessa Olivares y Jorge Pereira, los de Canal 35, los saludan? ¿Qué tal? Buen día, Vanessa, Jorge. Bien, un gusto escucharlo, Raúl. Bueno, queríamos consultarle cómo está trabajando actualmente toda la división y sobre todo el laboratorio del Hospital Rawson con estos casos que se han registrado y además la ampliación en la cantidad de muestras que tienen que ir testeando día a día. Bien, desde la división estamos con un trabajo muy ardo porque queremos restablecer bioquímica transversal a todas las patologías y a todos los programas provinciales y nacionales porque sin laboratorio no hay diagnóstico, sin diagnóstico de laboratorio no hay tratamiento, seguimiento y tampoco hay un alta de las distintas enfermedades. Bueno, y no solo la pandemia del COVID nos está atravesando, sino que la gente por temor, por miedo, no está concurriendo a hacerse los controles. Nosotros hemos tenido indicadores importantes, diabéticos que no controlan su hemoglobina cuando era una condición para entregar la medicación gratis y bueno, ya hemos tenido que hablar con los programas provinciales y nacionales de diabetes, de HIV, de sífilis para que sigan entregando esos medicamentos por más que no tengan los controles trimestrales o semestrales porque si no se nos van a empezar a enfermar o complicar las personas que tienen alguna comorbilidad, no por el COVID sino por el temor de estar en su casa, de no concurrir a las consultas particulares o a los centros estatales. Así que eso es un trabajo importante, la división depende en 27 laboratorios de la provincia, aparte del Rausen y el Marcel Quiroz. Y en lo que respecta a COVID, bueno, estamos atravesando una etapa que se está como volviendo a tranquilizar, no vamos a decir la normalidad porque ya nunca más vamos a estar en la normalidad de noviembre, diciembre del año pasado, ¿cierto? Claro. Nosotros arrancamos febrero, marzo con la capacitación online de personal de laboratorio, en ese momento el laboratorio que estaba montado en la provincia venía de la época de la gripe A, del año 2009, 2010 y contaba con cuatro personas, dos profesionales bioquímicos, un técnico y un administrativo y hacían todo lo que era diagnóstico de influencia y el virus de la gripe A por PCR. Cuando sucedió o empezó a producirse esta patología a nivel mundial, el COVID-19, bueno, Argentina empezó a preocuparse porque pensábamos que en algún momento nos iba a llegar a nosotros también y bueno, en San Juan no somos una burbuja, no somos distintos al resto del país, así que empezamos a capacitarnos, a informarnos, a conseguir material, insumos, ver qué nos faltaba, qué nos faltaba. A nivel mundial rápidamente se transformó la técnica de PCR de los otros coronavirus como la gripe A, el SARS-CoV-2, la porcina, la aviar y se diseñó una PCR que como el genoma del COVID fue identificado rápidamente, se transformó esa última parte y ya tuvimos un método diagnóstico disponible. El malbrán en un primer momento nos recibía las muestras a nosotros, que nosotros enviábamos tres, cuatro muestras en forma semanal por lo que en aquel momento era la definición de caso. Recuerden ustedes que empezamos con fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y cefalea, ¿no? Hoy totalmente distinta la definición de caso y entonces hay muchos síntomas o signos que hacen que los médicos o los personales de salud sospechen de que las personas pueden ser portadoras y se indican los estudios pertinentes, entre ellos está el de la PCR. Cuando el malbrán empezaron a aparecer casos, sobre todo en Buenos Aires y en algunas provincias, Tierra del Fuego fue una de las primeras, todo eso, empezó a verse medio desbordada su capacidad, entonces establecieron una estrategia de una centralización a nivel de todas las jurisdicciones del país, 19 jurisdicciones. Y San Juan estuvo entre las primeras siete, que fue capacitado y ayudado con algún tipo de material y reactivos para empezar a hacer nuestros propios diagnósticos. Es así que arrancamos en abril, ya independizados del malbrán, con nuestro propio equipo, al que se le sumó en forma primero voluntaria, gente que estaba en el mismo hospital Rawson, en áreas semejantes al diagnóstico virológico, como es la biología molecular, o el diagnóstico de otros virus, como son el del HIV, el de la hepatitis, y gente que además, por ahí no tenía todos los conocimientos, pero tenía la voluntad, las ganas de colaborar, se sumaron a ese equipo. Y como hubo una capacitación en forma online a las 19 jurisdicciones, en la provincia de San Juan, la señora ministra tomó la decisión que además de esas, en ese momento eran ocho bioquímicos y tres técnicos, se capacitaran gente del hospital Rawson, dos bioquímicos más y dos técnicos más, y del centro de adiestramiento René Favaloro, también en la misma cantidad de personas. Y empezamos a adiandar un camino con los insumos, con la gente que teníamos, y de una capacidad operativa de 240, 300 test por día de resolver. Se establecieron distintas estrategias, como fue el seguimiento de los transportistas sanjuaninos, como fue el control de los repatriados en hoteles, empezamos a trabajar con los feriantes, con las comunidades cerradas, el penitenciario, con los geriátricos, porque a nivel mundial se decía que esos eran los lugares donde se podían producir los problemas, ¿no? Claro. El contagio se puede producir en cualquier momento de la vida o en cualquier lugar, mientras que no se guarden las recomendaciones apropiadas. Pero en esos lugares, al ser comunidades cerradas o personas que están en tránsito o que venían de zonas con circulación viral, eran los grupos de riesgo que podían ingresar el virus a la provincia. Entonces empezamos ya a tener una media de 400, 450 muestras diarias, y además empezamos a implementar la estrategia de dividir el equipo de laboratorio, por las dudas que en algún momento un personal nuestro, gracias a Dios, tocó madera, hasta el día de hoy, ninguno del equipo se ha contagiado, y entonces no dejar de funcionar por una persona. Entonces decidimos trabajar en tres turnos, un matutino, un vespertino y un nocturno. Cuando se desencadenó lo de causete, de golpe nos encontramos con 1.200, 1.300, ese fin de semana caótico, hasta 1.500 hizo por la mesada, y en cuatro turnos la capacidad de resolución fue de 900. Entonces las autoridades preveyendo o tomando los recaudos por si llegara a pasar algo así, se tomó la decisión de contratar y capacitar a cuatro bioquímicos más y dos técnicos más. Y además se recibió de nación más equipamiento y la provincia siguió adquiriendo equipamiento. Es así que hoy tenemos en el mismo Rawson, y ya inaugurado desde la semana pasada, dos lugares para la recepción de los hisopos y la extracción del material genético, y tenemos en el laboratorio aproximadamente 30 personas trabajando en cuatro turnos, las 24 horas, los 365 días, con una capacidad de hasta 900 determinaciones diarias. Bien, esta ampliación a la que se ha llegado, Raúl, digamos es un primer paso, ¿se buscaría tener por allí más descentralizado todo esto? Sí, sí, me estás leyendo la mente, o has leído algún comentario que he hecho por ahí. Mi anhelo es, y yo se lo he planteado a las autoridades, y lo han recepcionado de buena forma, es poder tener un segundo laboratorio, que puede estar en otra área distinta del Hospital Rawson a estas dos que ya tenemos, puede estar en el Marcial Quiroga, en la parte nueva que se está ampliando, o podría llegar a funcionar en el centro de adiestramiento Rawson, que recientemente inauguró lo que iba a ser la guardia de emergencia, y que por esta pandemia se transformó en guardia COVID, y tiene un área específica bastante importante, separada de todas las instalaciones, donde se podrían recepcionar y procesar las muestras provenientes de todo el sur de la provincia, Posito, todo Rawson, que son muy poblados, Mediagua, Sarmiento, parte del 25 de mayo, y gran parte del sur del departamento capital, y una parte de Rivadavia, que por situación geográfica o vías de acceso, serían convenientes también esta ubicación. Y para eso yo he solicitado la compra del equipamiento, como para, a su vez, a nosotros realizar una descentralización y tener dos laboratorios. Además que la técnica de PCR no solamente se usa para COVID, también el confirmatorio de dengue se realiza a través de la metodología de la PCR. Entonces, este laboratorio a futuro, hasta hoy conviven, convivían en el mismo espacio, el personal que hacía la PCR de COVID con el que hacía la PCR de dengue. Bien. Y también en otro sector, pero juntos, y que se comparten las tareas, las PCR o las cargas virales para HIV y hepatitis. Entonces, la idea, el anhelo que la división tiene entre las autoridades, es tener un laboratorio central de referencia para virus respiratorios, que se incluirían todos los SARS, se incluirían también el del sarampión, se podría incluir el del dengue, que bien no se transmite de la misma forma que los virus respiratorios específicos, pero también, si no, que a través del vector que es el mosquito, pero presenta una sintomatología muy parecida y probablemente cuando empecemos a tener casos, nos van a entrar o por sospecha de dengue o por sospecha de COVID y les vamos a tener que realizar los dos estudios hasta que veamos cuál de los dos es, porque comparten un montón de síntomas y así, al mes igual al ojo clínico, es muy difícil distinguir de cuál de las dos patologías se trata, ¿no? Bien. Y esto, ¿en qué proceso está, Raúl? ¿En un anhelo? ¿En un proyecto? El anhelo existió desde el primer momento, el respaldo de las autoridades siempre lo han dado a la división, y bueno, yo he iniciado los trámites, si bien hay una emergencia por el dengue, no es tal para este, perdón, por el COVID, no es tal para este caso, sino que sigue el proceso normal de una compra con un llamado a licitación, es equipamiento costoso, es equipamiento que no hay muchos en el país ni en el mundo, porque a nivel mundial todo lo relacionado con COVID está escaseando, desde lo más complejo hasta lo más sencillo, entonces ya están iniciadas las compras correspondientes, con los expedientes correspondientes, en breve van a ser llamados a licitación y bueno, pactaremos ahí con los que ganen la oferta, la entrega, la puesta en lugar, y llave en mano, como se dice normalmente, la capacitación a la gente del uso de ese tipo de equipamiento, y el servicio, la garantía, todo lo que se pide cuando se compra este tipo de insumos, la gente ya la tenemos capacitado, porque esos 30 que están hoy abocados allá y divididos en 4 turnos, podríamos, parte de esa gente que ya está capacitada, descentralizarla y a su vez ir capacitando a nuevas personas para cubrir algún bache que se produzca por este tema de los contagios, entre el personal de salud. Raúl, ¿cómo están con el tema de los insumos, los reactivos? ¿Tienen faltantes o están bien? ¿Van a alcanzar? Al principio de la pandemia, la ministra tomó una decisión, consultamos prácticamente Nacional, porque Nacional no había mucha experiencia, no se tenía mucho conocimiento, solo los equipos con los que trabajaba el Malbran, y se les llama equipos in-house, quiere decir que el Malbran compra las enzimas, los buffers, todas las cosas, y ellos armaban el kit, y eso nos repartían al principio, pero también existen kits comerciales, entonces estuvimos haciendo las consultas con contactos que tenía la ministra, con que tengo yo en el exterior, costerráneos que están trabajando en otros lugares, yo tengo familiares en España también, bueno, estaban ellos azotados en ese momento por la pandemia, y estuvimos recabando información, cuáles eran los más precisos, los más exactos, y bueno, tuvimos la posibilidad de que la señora ministra consiguió, contactó a un proveedor que disponía de esos que nos habían recomendado de una lista de 5 o 6, y se compró una cantidad importantísima, que no llevamos gastado ni un tercio aproximadamente de la compra que se hizo, y todo lo demás que se usa en la técnica de PCR son accesorios comunes de plástico, normales al uso del laboratorio, pero que en esta técnica, nosotros en el laboratorio los usamos, los lavamos para hacer una glucemia, y hacemos de otro paciente, de otro, y no hay peligro de contaminación, en esto como se trabaja con genoma y con RNA, todo lo que se usa para una prueba, se tiene que descartar, porque no hay quien asegure que en la limpieza, en el proceso de lavado, todo, no queden restos, y interfieran en el resultado de la muestra, así que por eso se vuelve una técnica tediosa y cara, porque tiene mucho insumo, insumo que se tiene que descartar, y es lenta en el proceso, porque son entre 16 y 18 horas desde que el hisopo está arriba de la mesa. Claro. Todo eso lo hemos ido preveyendo, y a veces hemos tenido que aceptarnos y charlar con los proveedores, porque si bien por ahí uno ganaba una licitación, no tenían el momento para entregar la cantidad, y bueno, los allanamos y los sentábamos a conversar entre ellos mismos, y ellos arreglaban entre dos proveedores distintos, poder completar lo que se habían comprometido a entregar, porque tampoco es una culpa de ellos que quiera hacer algo engañoso, o algo así, sino que no se consiguen a nivel mundial un montón de cosas, y bueno, en este momento tenemos aproximadamente 30.000 hisopos, tenemos casi 40.000 columnas de extracción, que es lo que se usa en la primera fase, y hay reactivos como para 40.000 PCRs más, llevamos hecha 25.000, creo que hoy vamos a llegar a las 25.000 PCR, probablemente. Raúl, justo le iba a consultar, ¿cuánto es la demora promedio de un hisopado para conocer el resultado? La que ustedes están teniendo ahora. Mira, si hisopado lo toman, en los corredores seguros, estamos hablando de San Carlos, de todos esos lugares, bueno, la mecánica es, hay tres turnos de aproximadamente 6, 7 horas de personal, porque son nueve horas de trabajo, más el traslado, le lleva una hora vestirse y desvestirse para tomar su puesto de trabajo, y esa gente de esos lugares tan remotos así, nos están enviando, nos hacen dos o tres envíos al día, o sea que los hisopos que se toman en la mañana están llegando sobre el mediodía, los del mediodía están llegando pasada la siesta, y los de la tarde ya llegan al turno noche. Todo se procesa en la medida que va llegando la parte de extracción. La segunda parte, que es la que específicamente hacen los bioquímicos, la amplificación, la replificación y la lectura final, eso se va regulando en la medida de que hay disponibilidad, porque por más que tengamos cuatro equipos termocicladores, que son los que realizan la lectura, cada uno tiene una capacidad de placas de 96 determinaciones por vuelta, y cada vuelta del termociclador son aproximadamente dos horas de lectura. Entonces es como un cuello de botella, no podemos seguir aumentando termocicladores, termocicladores, porque son muy onerosos, son muy caros y no se consiguen. Entonces más o menos se ha distribuido el trabajo así, en los cuatro turnos, no se para nunca en laboratorios como una línea de producción, se van extrayendo y se van largando. En el momento que no llega ni sopo, bueno, la gente se aboca a todas las tareas de desinfección de las áreas de la zona para evitar problemas de contaminación, y nos tratamos de poner, estar lo más al día posible con los resultados para que el proceso cierre, ¿cierto? Todo el esfuerzo del trabajo se ve reflejado en que en el informe, la persona, la institución, el transportista, la que está esperando para salir del hotel, tenga el resultado lo más rápido posible. Pero te repito, esos hisopos que vienen de tan lejos así, tienen dos o tres horas de traslado aproximadamente. Y desde que llegan a la mesada, no lo podemos apurar más, porque son los pasos que se deben cumplir, son aproximadamente 14, 16 horas hasta que obtenemos un resultado. Bien. Raúl, vos sabés que mucha gente, muchos de los sanjuaninos se preguntan, ¿qué pasa con los laboratorios particulares? ¿Son recomendables? ¿Están habilitados para hacer testeos rápidos o hisopados? Por si una persona no tiene que ser privado. Mira, nosotros tenemos una resolución, la 3383, que no solo, ¿cómo se dice? Rige qué es lo que se pueden hacer o no desde los laboratorios particulares y únicamente los laboratorios, ningún otro tipo de especialidad o rubro de la salud, sino que además asesora, brinda información, porque tratamos de hacer un trabajo bastante completo. Recordemos que esto no tiene más de ocho meses de antigüedad entre nosotros. Entonces, todos los días hay nuevos descubrimientos y todo es un aporte al conocimiento a nivel mundial, ¿no? Hay un montón de científicos, expertos, brindando información, pero tiene que ser chequeada y tiene que ser validada. Bueno, esta resolución deja muy en claro, expresa muy bien que por el momento el único organismo autorizado en la provincia de San Juan para realizar la prueba de PCR es el laboratorio del hospital Rawson. Ni tampoco se puede desde los laboratorios privados derivar afuera de la provincia porque hay solamente dos empresas privadas autorizadas al transporte de biológicos y una de ellas es aéreo y entonces como los aéreos están suspendidos no lo pueden hacer. Y la otra empresa la tenemos nosotros contratada para hacer todo lo que es red de laboratorio de la provincia, el laboratorio barrial, de Cachal, de Valle Fertil, una vez a la semana son visitadas por esta movilidad y traen las muestras para que la gente que tiene que hacerse estudios por ahí de mediana o alta complejidad no tenga que trasladarse, trasladamos las muestras. Entonces esta empresa no tiene más movilidades autorizadas entonces no la puede poner a disposición para enviar muestras a Córdoba, a Buenos Aires, más todos los problemas que se están generando por ahí por algunas exigencias de algunas provincias para el traslado de los transportistas. Entonces, si lo que esta resolución autoriza presentando un protocolo al Comité de Protocolos de la provincia es a la realización de los estudios de anticuerpos que se pueden hacer por distintas metodologías. Hay aparatos que miden los anticuerpos y que ese resultado demora un par de horas y te dicen exactamente qué anticuerpo tenés y en qué cantidad. Eso nosotros en el sector público lo utilizamos para el plasma donante de los pacientes que han sido portadores del COVID y para ser usados en los pacientes convalescientes. Y además también para el seguimiento de los que están en internación para ver en qué momento empiezan a formar sus propias defensas y se ponen de manifiesto. Y por otro lado existen los llamados test rápidos que con un pinchazo en el dedo y en forma rápida como lo dice su nombre te pueden decir si tenés presente algún anticuerpo. Lo que es importante destacar que estos estudios los anticuerpos no son de uso diagnóstico no diagnostican las patologías están dando información si estuviste o no en contacto con el virus. Según el anticuerpo la inmunoglobulina que tengas presente si te puede estar diciendo que esté activo todavía o que ya sea una infección pasada 20 días 30 días 40 días 50 días no se puede precisar pero sí detecta que estuviste en contacto. El uso que le damos nosotros en el Ministerio de Salud Pública es una estrategia de ir combinando la PCR que es la foto del día de cómo estás vos y vos sanitariamente alternándola cada 7, 10 días con un test rápido y así podemos hacer como un seguimiento un monitoreo una trazabilidad del estado sanitario de las personas sobre todo los que entran y salen permanentes de la provincia como son los transportistas que son esenciales y que necesitamos que saquen nuestra producción y que nos traigan lo que nosotros nos producimos para abastecernos los tenemos monitoreados de esa forma ¿cierto? Bien, pero ¿los laboratorios privados se puede hacer test rápido? ¿Están organizados para eso? Claro, los laboratorios privados presentando este protocolo que es muy sencillo son 9 puntos donde uno de los principales puntos es que ellos declaran o hacen una declaración jurada de que le están informando al paciente que no es de uso diagnóstico que no le están diagnosticando la enfermedad le están diciendo si estuvo o no en contacto con el virus segundo que tiene que tener la habilitación del laboratorio esté solo o esté dentro de una institución una clínica un sanatorio esté habilitado por salud pública ¿hay muchos que ya han presentado este protocolo Raúl para hacer los testeos han averiguado nosotros utilizamos a las dos asociaciones mayoritarias que nuclean a los laboratorios que son el colegio bioquímico y la asociación bioquímica les mandamos esta información esta posibilidad esta fuente de trabajo que también es el dosaje de los anticuerpos y ellos lo bajaron a sus asociados personalmente acá no sé a ellos pero a nosotros al ministerio habrán consultado unas 30 personas han presentado protocolos aproximadamente 25 20 20 25 están aprobados 8 están a la firma de la ministra porque salen con una resolución que los autoriza a realizar los test rápidos aproximadamente 6 y yo consultándoles a ellos en realidad mucha gente va se acerca se interesa por consejo médico o de propia iniciativa quieren saber porque les ha quedado la duda que se enteraron que fulano mengano había dado positivo y ellos habían no tienen muy presente y no tienen su obligación de saber qué es lo que es la definición de contacto estrecho contacto estrecho esta enfermedad no se enferma el que quiere sino el que puede el que está con un positivo confirmado a menos de un metro los dos sin barbijo y además agreguémosle que estén compartiendo el mate o un helado o que estén compartiendo una gaseosa o los cubiertos los utensilios con que se come y como te repito más de 15 20 minutos menos de un metro y sin barbijo si uno toma todo ese tipo de recaudos barbijo establecer el distanciamiento social no compartir y encima le agrega la higiene seguida y el uso del alcohol en gel bueno son barreras importantísimas para el que lo posee no lo esté transmitiendo y el que puede ser probable receptor tiene una protección importante ante los virus que puedan ser expulsados por el portador Raúl y los laboratorios pueden digamos o hay algo que regule cuánto le cobran a la persona por realizar este testeo no nosotros la verdad que no eso me imagino que hay algunos organismos específicos que son los encargados de regular los precios pero medio como que ahora desde los insumos diarios de artículos de limpieza comestibles no existe una regulación creo que sobre los servicios eléctricos sobre las NASTA y hasta cierto punto nada más es muy difícil regular el precio en el mercado porque si vivimos en libertad está la oferta y la demanda ¿no? exacto estos test aproximadamente de costo de costo los test rápidos están entre los 1200 y 1600 pesos y los anticuerpos para dosarlos específicamente puede que estén un poco más barato pero vos tenés que tener en cuenta que el laboratorio para realizar uno de estos test tiene que utilizar el EPP el equipo de protección personal que incluye la máscara la antiparra el N95 el barbijo quirúrgico un par de guantes el camisolín la bota la cofia y todavía son muy pocas las obras sociales que cubren el análisis y menos las que cubren todavía el elemento de protección por eso por ahí hay algunas profesiones donde están más expuestos como los odontólogos que ellos han asumido antes tomó la decisión de cobrarle a la persona si la obra social no se lo paga el equipo que tienen que usar porque ellos al estar el paciente con la boca abierta el uso del torno toda la el contacto es sumamente peligroso entonces en este momento nosotros nos tenemos que cuidar los profesionales de la salud porque atrás nuestro hay familias hay compañeros de trabajo hay amigos hay equipos entonces la protección la tenés que tomar siempre sea un paciente COVID o no lo sé Raúl la última y le pedimos que trate de explicarnos para quienes no manejamos por ahí términos químicos pero por allí mucha gente se pregunta por qué pasa que en un momento se realiza un test rápido da positivo y cuando se realiza el hisopado da negativo y se descarta que sea un caso de COVID mira eso es lo que se llama las curvas de presentación desde que el virus entra día cero pongámosle pasan dos o tres días hasta que vos podés empezar a tener síntomas y eso dura aproximadamente 14 15 días que se pueden presentar los síntomas bien desde que vos desde que el virus entra del día cero el día uno vos ya podés estar contagiando y eso durante los 14 días que el virus va a estar presente va a estar contagiando ahora la PCR se empieza a detectar a partir del cuarto día y hasta el día 14 ya el día 15 16 empieza a decaer la detección y a veces se detectan dan positivo pero no son virus sino que son restos o partículas virales que han quedado de la misma acción de los anticuerpos por otro lado los anticuerpos los IgM que son los primeros en aparecer y que son los de la respuesta inmediata que son linfocitos T linfocitos B se llaman anticuerpos neutralizantes aparecen entre el séptimo y el noveno día y se expresan o son detectables hasta el día 14 el día 15 sobre el día 12 desde que entró el virus empiezan a aparecer los anticuerpos los IgG que esos algunas veces se llaman anticuerpos de memoria quedan ya registrados en el disco rígido de nuestro genoma y ante un nuevo ingreso o ante una nueva presencia se activan y no dejan que vuelva a entrar el virus inmediatamente lo bloquean y esos esos anticuerpos como te dije empiezan a aparecer sobre el día 2 el día 14 y hasta ahora sabemos que los pacientes graves todavía están presentes que llevamos 6 meses de transcurrir esta pandemia con este tipo de estudios a nivel mundial en los pacientes asintomáticos o leves se observa que empiezan a disminuir estos anticuerpos con el paso del tiempo y ya a veces en algunos casos ha pasado que se hacen indetectables son muy pocos casos pero están registrados en la literatura entonces si yo te hago o vos te haces un test rápido el día 20 25 puede que nos dé positivo en IgG nos dé negativo en IgM y la PCR ya no va a estar detectable porque no vas a tener ni virus ni partículas virales no quiere decir que sea un falso positivo quiere decir que puedes haber estado en contacto con el virus y ya no lo está de todas formas la PCR tiene una sensibilidad y una especificidad del 99% es un método que se elige de referencia y por la exactitud y la precisión que tiene todos los demás test los anticuerpos son métodos que se llaman de screening de rastrillaje de sondeo de monitoreo donde lo que se busca es por ahí se desprecia un poco la sensibilidad en favor de la especificidad que sean específicos para el virus del sarcopto pero no van a tener la misma sensibilidad el 99% de la PCR sino que tienen un poco menos porque no la ciencia todavía no logra perfeccionarlos y que tengan 100% de sensibilidad entonces por ahí rondan en el 90 92% de sensibilidad entonces también puede que sea que den algún falso positivo ahora cuando nosotros implementamos dosaje de anticuerpos buscamos no no importa que haya uno dos tres diez falsos positivos que nos puede quedar la duda si estuvo o no en presencia del virus o que fue por un falso positivo por falta de sensibilidad del test ¿por qué? porque tenemos la PCR para confirmarlo lo que sí es importante la especificidad para que no nos dé positivo otros virus que no son y estemos devolviendo esa persona a la vida normal con otro virus que puede ser igual de patógeno o no que el otro y tampoco que tenga falsos negativos eso sería lo más grave de todo que tuviera falsos negativos que no no lo hemos observado la literatura y la biografía a nivel mundial tampoco los ha descrito porque ese devolvería directamente al núcleo familiar o a la sociedad o al trabajo a personas que son positivos pero el test le dio negativo eso sería un riesgo para la comunidad ¿cierto? entonces un método de screening para los de los que existen en el mercado como los que nosotros usamos en las campañas de HIV hepatitis B hepatitis C sí, todos buscamos eso buscamos alta especificidad y por ahí no importa la sensibilidad porque se pueden confirmar una hepatitis una sífilis con otras pruebas que nos aseguran si es o no es pero nos aseguramos que no tenga falsos negativos y estemos devolviendo personas con sida con hepatitis o con sífilis a su pareja a su entorno a su contacto ¿no? bien bueno Raúl le agradecemos muchísimo la comunicación con Canal 35 bueno un gusto siempre a sus órdenes y bueno les dejo un saludo y una recomendación para todos sus oyentes que estamos transitando etapas donde vamos subiendo pasando de fase después de lo que nos pasó tristemente con el departamento de Causete el pasar de fase para nada implica que se terminó la pandemia entonces tenemos que aprovechar esas libertades para el comercio para la industria para la recreación para el esparcimiento de uno recargar las pilas porque con esto vamos a convivir mucho tiempo hasta que no aparezca la vacuna pero no tenemos que olvidar que la vacuna que hoy tenemos somos nosotros mismos y es el barbijo es el distanciamiento social el lavado de manos frecuente y el uso del alcohol o alcohol en gel bien buenísimo muchas gracias muchas gracias por el aporte a ustedes por informarse muchas gracias allí pasó Raúl Vallejo jefe de la división bioquímica del ministerio de salud pública bueno muchísimo muy claro muy didáctico para explicar y si bien sus conceptos por allí se pueden hacer extensos pero bueno para que todos nos podamos entender gracias 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 Gracias.